Bueno, ¿vos querés jugar? Vamos a jugar. Porque yo hasta hoy estaba todo bien, o sea... Aparte de la discusión, no era con ella. Entendés que sos defensora de pobres. Bien solita se sabe defender a la otra. ¿Qué te metes vos? En patota somos todos malos. Y yo me la aguanto sola, no te tengo miedo ni a vos ni a vos, le dije. A ninguna de las dos. Te dijiste, gente más. No, más vale. Te venís a hacer acá la cocorita y al mes te sacó la gente. Así que hablás de caracol, fuiste un caracolazo vos entonces. Porque te sacó la gente. O sea, ¿de qué le dolió? Mami, yo si me voy el domingo, con todo me voy. Me voy porque tuve tres meses acá. Tuviste un mes solo. Y mi red de salas digo que te dejé dos semanas más. Porque más de una semana no dura acá. Corta. Que sos un títere de la otra, boludo. Boquea la otra, boqueas vos. Bátela. No, no, no. O sea, todo bien. Yo puedo ser muy personal, pero cuando me atacan me voy a defender. Si, el tema fue cuando se lo dijeron ahí, Licha se la amagando. No, está bien, pero está cansado, Licha, boludo. Está cansado de la otra. Me da asco, le dijo. No, no, le dijo, me da asco a la situación, le dijo. Por la situación. No, pero está cansado de quedarte callado también. Los otros la re boludean. Tienen como el bobito triste, el bobito... No, ningún bobito triste. Son poronga, bueno, bancátela. Yo no me voy a quedar callada. Bancátela. Y si me tengo que ir, me voy a ir. Pero me voy a ir de poronga, no me voy a ir de pelotuga. ¿Entendés? No, acá... No, ustedes no sabés con quién se metió. Sí, sí, sí. Yo soy buena, soy buena, soy buena, pero también me la banco. Sola. Sola. No necesito a nadie. A nadie. Y yo no estoy con nadie. Con nadie. Ni con Licha, ni con nadie. Bueno, pero... Qué sé yo. Me chupa un huevo, a mí me la recontra ahora aguanto. Que vea lo que vea. Y si la gente me quiere sacar, me voy de poronga acá. No me voy de pelotuda. Eso, fija. Fija. Te venís a decir, la guapa boludo, la poronga, te sacó la gente. Un mes duraste acá adentro. No sos nada, nada. Yo todavía hace tres meses acá adentro. Nada sos. Con información de afuera, todos somos porongas. Todos. Te venías a la jugadora ahora. Encima me venís a decir, ay, desde que llegué estás llorando. O sea, me venís a basurir. Y yo como una forra creyendo que entraba mi amiga. Amiga, persona, valores. ¿Sabés lo que le falta a esta para valor y persona? Y se prende de la otra porque sabe que tiene aguante. Está claro, pero eso... Bueno, pero que tenga aguante la otra no quiere decir que tenga aguante ella. Claro, claro, está. Pero tipo, es lo que digo yo. Porque capaz entró y la situación se podía mejorar un poco, qué sé yo. Es que yo me amoldé a lo que ella quería. Listo, no querés ser mi amiga, querés jugar con la otra, pero llevarnos bien. Claro, eso es lo que te digo. Pero a mí no me la vengas a porongar. A mí no me la vengas a porongar. Se podrían haber juntado, aparte que entró Cata, se podrían haber juntado a las tres. Hay una mediadora, podrían haber juntado a las tres. Es que estaba todo bien mientras no te metés. Yo la discusión la tuve con Juliana, no con ella. Podrían haber tenido una mediadora de los dos lados. Porque ella muy vocera, muy vocera de atrás, de segunda, de segunda. Porque de primera no es bocona ni en pedo. Porque si sos tan poronga, te la aguantas tanto, hubieses venido acá de poronga, con vos no quiero hablar, con vos no hablo más y listo, corta. Pero no, no es poronga, no es poronga. No sé. Ustedes vos se han saltado, se han agarrado y se han hecho un plano a ustedes. Digo, qué sé yo, a ver, che, boluda, vos. No, 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 no. Ella viene a jugar, yo no voy a jugar con traidora. Con personas que a mí me fallaron, yo no voy a jugar. Así tenga que perder el juego, no voy a jugar con personas que se caga en la gente. No pienso jugar. Y si la gente me quiere sacar, que me saque, que me saque. Pero no me voy a quedar callada, nada, nada. Ni voy a bajar la cabeza tampoco, me voy ahí con la frente bien alta de acá. Porque me la recontraré, aguanto. Con ella y con el que venga. Se cree que porque me vio llorando dos veces que soy la nada misma. No, yo no sé nada, me la recontraré, aguanto. Sola, sola, no necesito a nadie. A nadie. Y bueno, qué sé yo. Pero si pueden sedentar y charlar. No tengo nada que hablar, no tengo nada que hablar. Yo soy persona, sé bien lo que soy. Y tengo los valores y mi reputación no la cambio por nada, por nada. Por el juego de nadie, de nadie. Me la recontra, reaguanto sola. Sola. Está bien. ¿Estás? Ya se escuchó. Ay, Dios. ¿Qué quiero? Por eso seguí hablando. Para que me escuches vos. ¿Por qué o algo? Si sos poronga, vos qué hace. No, no es poronga nada. Poronga la chota mía. Ahí abajo. Mirá, yo me crucé con cada cosa en la calle y me paré de mano. No me iba a parar con esta crota. Crota. Crota con aire de grandeza. Pero volá para allá. Volá para allá. Tres cachetazos. Ay, Dios, qué escándalo. Yo no juego a nadie, boluda. Yo no juego a nadie. Cuando a mí me joden me van a encontrar y no me voy a esconder en ningún momento. Me van a encontrar. Si me quieren buscar me van a encontrar. Me van a encontrar. ¿Qué erizaron? Escuchó la policía. Sí. Tres cachetazos. Tres cachetazos.